Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y después de un fin de semana donde no hubo vídeo hay que volver a la rutina, volver a grabar y para eso siempre voy a la vieja confiable. Por supuesto estoy hablando de Netflix que para combatir el efecto de Napoleón en los cines el día 24, es decir, el anterior viernes, estrenó Última Llamada para Estambul, una coproducción turca con Estados Unidos que posiblemente puede ser la historia de amor peor contada de la historia o la peor historia de amor posible, porque madre mía, menudo mojón del alberno así que antes entraré en materia con la película, que entre la intro. Pero antes de empezar el vídeo de hoy, como siempre, dejadme deciros varias cositas. Si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sensibilidad extrema y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys. Y si no te doy las cuentas, ¿por qué dices cómo puede ser posible que llegue a 98.000 millones si solo tengo 3.100 suscriptores? Eso es, porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo. Pero si te suscribes inmediatamente a este canal, recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito. Y ahora hablemos de Última Llamada para Estambul, que más que dirigida por un director o la directora, está dirigida por un torturador o torturadora de retinas. Y si ya el título de la película no tiene ningún sentido, Última Llamada para Estambul, imagínate cómo tiene que ser la historia de amor que nos quieren contar. Es un Dal a tu cuerpo, Alegría Macarena, porque no tiene ningún tipo de sentido ni de coherencia, porque es una de esas películas que nos quieren hacer creer que el amor es más grande que la vida y lo único que tenemos es a dos idiotas, pues con cosas. Con cosas porque realmente en la peli no ocurre absolutamente nada y aquí está vuestro Tito Halen para haceros una crítica resumen que tanto os gusta porque si yo la he sufrido, así nadie tendrá que hacerlo jamás. Bueno, pues la película comienza con nuestros protagonistas en el aeropuerto de Nueva York y después de una serie de miraditas sinuosas, pues parece que se gustan bastante. Vamos, que ella tiene las bragas en llamas y él tiene la pirula como un mástil que la gente tiene que apartarse para no ser apuñalados en un ojo por semejante cimborrio. Y resulta que, claro, mientras esperan en el aeropuerto, pues ocurren cosas que solo pasan en aeropuertos y es que te pierdan la maleta. Así que nuestro cimborrio andante resulta que se presta a ayudar a nuestra chica para ir a un hotel que parece que es donde tienen la maleta. Y resulta que como va a tardar un día en llegar la maleta, nuestros protagonistas se quedarán en el hotel y empezarán a conocerse. Y claro, como estos dos parece que se gustan bastante, deciden ir a la terraza del hotel donde están tocando canciones y deciden tomar algo y empiezan a encontrarse sus movidas. Resulta que él está casado, ella está casada y lo que puede parecer un dulce adulterio, pues después no lo va a ser tanto y luego lo entenderéis. Así que nuestros idiotas deciden ir a pasear por Nueva York y en esta película Nueva York es que es el Bronx continuo. Todo lo que ven está mal y por el hecho de separarse durante un segundo, resulta que nuestra protagonista va por un barrio donde hay prostitutas y es confundida con una de ellas. Así que el Proxeneta la amenaza, aparece nuestro cimborrio andante que al principio le da la cartera para que deje a nuestra protagonista y tendremos una maravillosa secuencia de acción. Fijaos que coreografía, uno hace una cinta, el cimborrio andante luego le va a dar un puñetazo al Proxeneta que es medio calvo y así acabará esta emocionante que me ha puesto los pelos del culo de punta porque vamos, he estado muy tenso después de semejante escena de acción. Y claro, como la peli no tiene nada que contar, pero absolutamente nada que contar, solo que se van a escenas cada vez más rocambolescas, pues resulta que llegan a un bar donde están haciendo un concurso de orgasmos, básicamente de fingir orgasmos. Así que nuestra protagonista, como le gusta el protagonista y le quiere poner las venas de la pirula en 4K, pues decide fingir el orgasmo y lo hace tan bien que todos los miembros de la sala empiezan a aplaudir. Y los dueños también. Y claro, como nuestro cimborrio andante no es de piedra, al llegar al hotel, pues vamos, se lían y hacen el amore, el bello arte del fornicio, que más que fornicio, parece que le está masajeando la espalda que tiene dos nudos muy feos, es una contractura de esas muy malas que luego ella no va a poder descansar bien. A ver, es que no se puede rodar una escena de sexo peor, yo es que no me lo explico. Y ahora agarraos bien a las nalgas, agarraos bien a los pelos de la nariz, porque se viene el plot twist. Y es que resulta que estos dos están casados, pero mutuamente, o sea, que son pareja. Que realmente lo que hemos visto a lo largo de la película, donde fingían que no se conocían, era para avivar la llama del amor. O sea, que todo era mentira. Todo era una estratagema para poder, no sé, quererse un poco más, volver a sentir lo que sentían anteriormente y nos lo explican en un flashback que están pasando, pues, por una mala época. Ella le oculta que quiere irse a trabajar a Nueva York, él parece que tiene una aventura, pero no. Pero atención, que viene el mejor, peor momento de la historia, donde en un momento de discusión nos cortan por escenas. Lo que está ocurriendo, y os prometo que esto no lo he puesto yo, parece que la escena está dividida por pedos. Lo digo en serio. Parece que está dividida por pedos. Enjoy. Y ahora lo comentamos. ¿Quién soy yo? A ver, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué horas son estas? ¿Y quién era ese? ¿Qué quieres que te diga? Me he pasado el día trabajando. ¿Qué quieres? ¿Qué has tomado? No, a ver, dime qué has tomado. Es que, ¿cómo lo pueden hacer así? Es que no me lo puedo tomar, en serio. Es que está separado todo por pedos. No me lo puedo creer. Qué fantasía. Bravo. Pero no os preocupéis, porque cuando parece que todo está perdido, que él se va a ir para Estambul, y ella se va a quedar en Nueva York, con un trabajo de puta madre, por cierto, ella renunciará a todo, irá corriendo al aeropuerto, él se bajará del avión, y al final todo tendrá un final feliz. Aunque, viendo cómo son de imbéciles, les auguro tres días más siendo felices, y después van a firmar el divorcio. Porque no se puede ser más idiota. Y esto es Última Llamada para Estambul, posiblemente una de las historias de amor peor contadas, una de las historias de amor peor filmadas, que he visto jamás, y que he visto para que vosotros no tengáis que hacerlo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais un like, que yo lo vea, o suscribís, por favor, para llegar a alguna cifra en concreto, y va a aparecer por aquí nuestra canciller, Lady Hallen, que hoy no sé qué, se ha puesto un moño rarísimo, no sé, que parece Steven Seagal en sus peores tiempos, a nivel de pelo, a nivel de pelo, no de físico. Y que tú has visto la película, y que vamos, que no sé qué opinas de ella. No me gustó nada. Pero acércate un poco más al micro. No me gustó nada. Así me gusta, así que no te le das... Un uno. Me aburrí mucho. Un uno. Pues nada, despide el vídeo como tú solo sabes hacerlo. Siempre sexys, nunca insexys. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.